¿Qué es el consejero Uquip? ¿Qué es el consejero Uquip? El consejero Uquip Espadas, así como la eliminación de los antecedentes 32 y 33 que fueron puestos por el consejero Uquip y solicitó la modificación la consejera Dania Rabel. Entonces iré solicitando la votación de manera individual en cada uno de los aspectos, si no tienen inconveniente. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo identificado como punto uno. ¿Qué es el consejero Uquip Espadas? A favor. En la sala, ¿quiénes estén a favor? Consejera Presidenta, se aprueba por unanimidad en lo general el proyecto de acuerdo identificado como punto uno.